Bienvenidos a Mundo 24 Sucesos, a continuación las informaciones del día. Reclusos explican cómo entran las armas a las cárceles venezolanas. Uno de los líderes de la cárcel de Vista Hermosa, llamado El Peluche, reveló cómo el sistema da acceso a pistolas, granadas, fusiles y municiones a los centros de reclusión. Al igual que en San Antonio, en la cárcel de Vista Hermosa también hay un acceso continuo de armas de fuego y drogas. El Peluche, recluso de este recinto, explicó en entrevista al diario de La Vanguardia cómo el tráfico de armamento llega al penal. El hombre de 32 años, condenado a 30 años de prisión, aseguró que los efectivos militares que lo resguardan son los que dejan entrar las armas. No es que los verdes se ensucien las manos, sino que una vez que le dan sus tablas, hacen de la vista gorda. Esas fueron sus palabras. El Peluche destacó que después que las armas están dentro de la cárcel, son distribuidas dentro del penal, entre sus pranes y hombres de confianza, ya sea por distintos favores o el alquiler de las mismas. Los presos tienen mejores armas que los custodios y militares. No se dan fugas masivas porque simplemente a los presos no les conviene. Matan a joven en una fiesta dentro de Nuevo Circo. Todos los viernes, realizan fiestas públicas en los espacios de la Plaza de Toros del Nuevo Circo, en Caracas. En plena celebración, a las 3 de la madrugada del sábado, fue asesinado a tiros William Zambrano, de 25 años. Los familiares no saben qué pasó allí. No saben por qué su hijo estaba ahí. Tampoco les dieron mayor explicación los jóvenes que andaban con William. Lo único que refirió el padre del fallecido, es que recibió una llamada en horas de la madrugada de un joven que le notificó que su hijo había sido asesinado y el cadáver estaba tirado en la Plaza de Toros. Nosotros vivimos en el silencio, y salí corriendo para allá. Cuando llegué, vi a mi hijo muerto. No sé qué hacía en ese lugar tan peligroso, que ahora es un espacio de fiesta para los fines de semana. Cabe destacar que en todo el mes de enero van 467 muertos registrados en Bellomonte. Y con esta nota culminamos Mundo 24 Sucesos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net Quien les habla, Betsabe Castillo. Gracias. 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 Gracias.